Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos, mi amor Y mis manos siquiera Me quedan con tanto dolor Por ti Ya no me quedan con tanto amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí De mí De mí Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Mientras Mientras yo no te acuerdas de mí Mientras yo no vivo por saber de ti Mientras yo no vivo por saber de ti En mí En mí Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos Y mis manos, mi amor Y mis manos se quedan con tanto dolor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí De mí Gracias por ver el video